R.C.T.M., mi internacional, con todo Tú, que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavado en mi pecho Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos Dime que quieres vida mía, ay, ay Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer Quiero contigo envejecer No quiero verte suprir más Porque tú eres lo que yo más quiero Ay, 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 ay Tú eres mi luna, mi sol, mi cielo Ay, 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 ay No mires para atrás, por favor Mira pa'lante mi vida Yo soy tu paz, tu alegría Yo soy tu luz, tu guardián Porque tú eres lo que más quiero Tú mi luna, tú mi sol, mi cielo Solo quiero ser tu guardián Tan solo dame una señal Ha, ha, ha Ooh Ooh Gracias por ver el video